¡Epa! No sabíamos estos encantos. Si esto está así, pero anda para atrás. ¿No conoces a Luciano Castro? ¿No sabés qué se trae entre manos? El día de hoy, en este video, lo vamos a averiguar. Agárrense donde puedan porque hoy va a haber un antes y un después en su vida. Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video. Comandanguys, espero que estén muy bien, que estén tranquilos. Y conformes con su miembro. El día de ayer les dije que el video de hoy iba a ser 100 preguntas en 5 minutos, pero ocurrió algo en el camino, precisamente anoche, que cambió un poco las reglas del juego. Cambió un poco el rumbo del video de hoy. El video de las preguntas va a subir mañana, tranquilos. Resulta ser que ayer se viralizaron fotos nude de un conocido actor argentino de nombre Luciano Castro. Hasta hace unos días Luciano Castro era un hombre normal, un hombre muy guapo, muy grandote, bastante alto, en pocas palabras todo un buen mozo, todo un guapote lindo. Las chicas morían por él. Pero luego de que se filtraran sus fotos hot, es como que el sex appeal y la conquista de Luciano Castro hicieron... ¿Qué es lo curioso con estas fotos nude? Luciano Castro trae algo entre manos. Se guarda grandes secretos. Luciano Castro, conocido de ahora en más como Luciano Salchichón Primavera Castro, es un tipo que porta un paquete importante. En las fotos que se filtraron, queda claramente en evidencia que Luciano Castro es portador de armas calibre 50. Por este acontecimiento, Twitter se ha abarrotado de memes de Luciano Castro. Por esa razón, hoy vamos a reaccionar a los mejores memes de... El pedazote de Lucianote Salchichón Primavera Castro, bitch. Yo después... Yo después de ver las fotos de Luciano Castro. Hija, te partirán al medio. La chota de Luciano Castro se puede comprar por mercado libre. Mi mamá me pidió foto de Luciano... Ay, qué horror, chica, que te pase esto, por favor. Igual tu miedo, pero me persigue el bulto de Luciano Castro. Luciano Castro solo podrá ser visto de la misma manera de ahora en más. Luciano Castro ya sacó su niña de queso de autor. Queso con troco. La cocha de vieja. Cuando te cuento la foto de Luciano Castro. ¿Cuánto mide? Aqueroso, no tiene esa idea. Ahí viene Luciano Castro, actúa normal. Chica, por favor, control. Control, pero es un nuevo dios. La carita. Esta es la mejor foto de la historia. ¿Hasta cuándo, amigui? ¿Qué es esto, por Dios? Luciano tres piernas Castro. Las mujeres cuando se viralizan la foto de una mina. Las mujeres cuando se viralizan la foto de Luciano Castro. Hay un poco de doble moral por aquí. El gato de Luciano Castro. Por culpa de Luciano Castro, ahora todos los hombres vamos a quedar mal por el resto de la vida. Ya nadie va a ser suficiente. Todos van a querer que cuando conozcan a un pibe sea como Luciano Castro. Pero no, no es la regla normal. No, un tuit de Migue Granada. Lindo día para quedarse viendo tele. Y de paso tener la verga de Luciano Castro. Y sí, ¿cómo no? La cobra de Jibena Barón. La cobra de Luciano Castro. La cara de los pibes después de ver la foto de Luciano Castro. Encima de tu muñequito está en pitito. Y tiene un pitito así. Después de ver a Luciano Castro. Quedé así con el mío. No es mucho, pero es trabajo en esto. Me llega viendo la foto de Luciano Castro. A ver, güey, qué asco. Madres pervertirijillas. El día que me cruce a... ¿What the... qué? No, no, no. Cochinota, salga de acá. No, amigo. ¿Qué es esto? Pobre Luciano Castro, estamos con vos. Petaco Starter... Para los que no lo saben, Sabrina Rojas es la actual esposa, la actual mujer de Luciano Castro. Y obviamente salió a hablar en redes sociales. Dijo lo siguiente. ¿A todos los que me preguntan si vi la foto de mi marido mostrando sus dotes? ¿Talento? Sí, claro que las vi. Hace mucho. Y solo tengo para decir, gracias a Dios por dejarme comer... Por dejarme comer semejante lomo hace 10 años, alabado sea Castro. Ningún hombre en pareja en este mundo se siente actualmente más deseado por su pareja que Luciano Castro. Luciano Castro. ¿Yo? Mirando las fotos de Luciano Castro. No, no chupa el teléfono. Yo en el Instagram de Luciano Castro viendo que los tatuajes coinciden. La carita de Shakira, amigo. Entré a Twitter a buscar la foto de Luciano Castro. ¡Mata, por favor! Un poco de piedad. Comparte esta San Sabrina Rojas. De la suerte para tener un Luciano Castro en tu vida. Vamos, chicos. Para que te toque un chango super dotado como novio. Acabo de ver la foto de Luciano Castro. ¿Quién es este tipo? Está dibujado como Aquaman. ¿Es de Aquaman? Parque Acuático Luciano Castro. ¿Qué es esto, amigo? ¿Eso es este tobogán desubicado? Entré a ver por qué Luciano Castro era tendencia y terminé viendo su pito. Mi amiga y yo a ver los nudes de Luciano Castro. ¿Qué les pasaba, chicas? ¿Se les dislocó la mandíbula? Igual muchos se ríen, pero si las agarra Luciano Castro, si las agarra alguien con el miembro de Luciano Castro, van a parar directo al hospital con desgarro anal. Ay, pero no me dio por... Desgarro anal. Igual. Yo viendo las fotos de pelotas de Luciano Castro. La coche de su madre, niño demoniado. ¿Quién pudiera ser Sabrina Rojas para comerse a Luciano Castro? La puta madre. Chicas, tampoco es el único. Dudo que Luciano Castro sea la única persona con un miembro enorme. Además, no todo pasa por un pene gigantesco. ¿Dónde quedó el amor? ¿El respeto? ¿La pasión? ¿El arrumaco? ¿Los pequeños detalles dulces? Está bien, ¿a quién quiero engañar? Con ese pedazo no necesita absolutamente nada de lo que ya dije. Y entre toda esta zanja de mujeres desesperadas por el trozo de Luciano Castro aparece... No me gusta Luciano Castro. No me parece sexy la barba. No me gusta un hombre que parezca de plástico. Fine. Chau. Adiós. Hay mujeres para todos los tamaños de pitito. Acabo de ver una foto en bolas de Luciano Castro pasando por acá. Mis ojos. Mis ojos. Pero ya para ir terminando, un mensaje de concientización. Todos sabemos que está mal compartir fotos privadas de una persona en redes sociales. Ya sea hombres o mujeres. Por alguna extraña razón, se suelen viralizar más fotos de mujeres que de hombres. De hecho, Luciano Castro es el único que yo haya escuchado de un hombre que se haya difundido su pedazo de penote. Chicas, a ponerse de acuerdo. Antes de insultar a hombres que difunden fotos, pónganse a pensar ustedes que harían en la misma situación. Claramente lo mismo. Y no estoy hablando de mí. No todos los hombres comparten fotos de mujeres. No todas las mujeres compartieron la foto de Luciano Castro. Así es la vida. Así funciona internet y así funcionan las personas. Antes de terminar, voy a hacer algo que hace mucho tiempo que no hago. Que es llamar a alguien. Muchos suscriptores a diario me dejan en mis redes sociales su número de teléfono para que yo en algún video los llame. Así que esta va a ser la ocasión. ¿A quién llamaré? Sí, hola. Hola, sí. Hola, sí. Sí, ¿quién habla? ¿Con quién titula? Estoy buscando a Paulina. No, no, estoy buscando. Ah, bueno, gracias. Disculpame. ¿Hola? Hola, buenos días. ¿Tabo se encuentra? ¿Cómo? ¿Se encuentra Tabo? Sí. ¿Él habla? Sí. ¿Cómo estás, Tabo? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo estás? Sí. ¿Estás en el trabajo? Sí, sí, sí. ¿De qué trabajás? ¿Porque vos sos de México? Sí, sí, sí. Estoy mexicano. ¿De qué trabajás? Soy ingeniero químico. Ingeniero químico. No te vayas a quemar con los químicos. Bueno, pará. Si estás trabajando, no te molesto. Era para decirte hola y que te quería mucho. Oye, pero quería decirte que nosotros vemos tus videos. Ajá. Mi novia es argentina y vive acá conmigo acá en México. Ah, mirá. Vemos tus videos casi todos los días. Ah, genial, buenísimo. Entonces, el de esta noche lo van a poder ver tranquilos. Bueno, Tabo, te mando un abrazo grande. Hacía mucho y no me tocaba llamar a un hombre. Interesante, Tabo. Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Yami se encuentra? Sí. ¿Cómo estás? Che, qué bien que se te escucha. Es la primera vez que alguien se escucha tan clarito la voz. Ay, no. Hola, Yami. ¿Cómo estás? No, me muero. ¿Qué estabas haciendo, Yami? Estaba acostada. ¿No vas a la escuela? Ah, no. Si vos tenés 19. Pero, pará, ¿vos tenés 19? Sí. Ya no vas a la escuela. Sí, voy a la mañana. Pero, ¿por qué? ¿Te quedaste de año? Sí. Ah, Yami. Qué vergüenza que me das. La concha de mi hermana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ay, sí. Fui bien. Bien. Me alegro. ¿De dónde sos? De Bombal. ¿De dónde? ¿Dónde es eso? Es un pueblito. Ah, un pueblito. Escuchame, tengo una pregunta. Bueno, ya que sos mayor de edad, aprovecho. ¿Conocés a Luciano Castro? No. ¿No sabés quién es? ¿El actor? Sí, sé quién es, pero no lo conozco. Bueno, ya, bueno. Pero lo ubicás, digo. Sí, sí. Ahora, ¿vos viste? ¿Sabés todo lo que pasó con él ayer? No. Ah, ¿no viste fotos, nada? No, no. Bueno, no importa. Te vas a enterar hoy. Bueno, Yami, nada. Quería pasar a decirte que te quiero mucho. Y que gracias por atenderme. Gracias a vos por llamarme. No pensé que me ibas a llamar. Bueno, te mando un beso grande y este video los va a poder ver esta noche. No, no, me estás amando mi youtuber. Era mayor de edad. Así que, Yami, ya te enterarás cuando veas este video todo sobre Luciano Castro. Chicos, hasta acá llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es la primera vez que me subo en mis videos, por favor, suscríbete y activa la campanita para enterarte de cada vez que subimos un nuevo video. Te diga mis redes sociales, Instagram y Twitter. Por ahí puedes dejarme tu número de teléfono y quizás algún día yo te llame. Nosotros nos vamos a reencontrar posiblemente mañana en el video de 100 preguntas en 5 minutos. Atentos, chicos. Recuerden portarse bien. Hagan la tarea. Coman vegetales. Y si esta vez sale, un Luciano Castro te espera en tu vida. Todo recae en este valero. Así que... Morirás con un hombre manicero. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y activa la campanita!